Que bonito cuando te veo Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me abrazas, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro, ay Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor, todo tu ser Si tú estás Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito cuando a cariño hay tu guitarra y entre mis manos Que bonito poder sentirte así, siempre así Que bonito ser Que bonito ser Gracias por ver el video. Qué bonito cuando te veo ahí, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí junto a mí. Qué bonito cuando me abrazas, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar, como siempre lo hacíamos los dos.